Con su venia, presidenta. Con el antediputado. Quienes están lejos del conflicto, y digo quienes están porque yo estoy muy cerca, estoy muy cerca y me cuesta trabajo ser objetivo, pero lo intentaré. Quienes están lejos del conflicto hacen muy mal en atizar las llamas de la discordia, del rencor, del odio. En lugar de pavimentar ello, hay que buscar con toda fuerza los pequeños puentes, los pequeños espacios difíciles de encontrar, pero los pequeños puentes para la paz. Una sola muerte provocada por la mano del ser humano es una tragedia, no hay ahí diferencias de nada. Una niña, un niño que muere es un profundo dolor. Y amén en efecto de un añejo conflicto en donde muchos, muchos de un lado y de otro han buscado extensivamente encontrar los espacios para la paz. Lo que sucedió el 7 de octubre hay que dejarlo en sus propios términos. Hay que hablar de ello con puntualidad y con toda claridad. Jamás es un grupo terrorista. En su carta fundacional está explícito la extinción del pueblo judío en Israel. Su ataque era para romper la posibilidad que estaba muy cerca de concretarse del acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel y con eso, con la mayoría del mundo árabe y, por supuesto, reabrir el camino hacia la paz con los propios palestinos y su pueblo. Este ataque fue brutal, la barbarie absoluta, mil 400 personas asesinadas, mujeres, niñas, niños, padres de familia viendo a sus hijas siendo violadas, quemadas vivas, viendo a sus bebés, descuartizarlos sin un grado sensible que hace que el corazón se estruje y que, como dicen, lo podemos ver hoy dolorosamente en videos. Hay 249 personas secuestradas aún, entre ellos dos connacionales. Desde ese 7 de octubre han sido siete mil 600 cohetes que han sido lanzados de Gaza a Israel. Yo pregunto con toda seriedad y responsabilidad. Si alguien entra a tu casa, viola a tus hijas, descuartiza a tus bebés y secuestra a un hermano, ¿cuál va a ser la reacción? No sólo Israel tiene derecho, sino el deber de proteger a su población. Por supuesto que Israel lo tiene que hacer respetando el derecho internacional en todo momento. Y déjenme decirlo con todas sus letras, Israel es una democracia parlamentaria, es la única democracia en toda la región, donde las libertades de todas las personas, de la comunidad LGBT, donde la libertad de expresión de quienes opinan diferente a quienes gobiernan está respetada y manifiesta y protegida. Israel, en ese país, una quinta parte de los pobladores son árabes palestinos, que tienen todos, absolutamente todos sus derechos, tienen representación en el parlamento. Hay jueces de la corte que son árabes palestinos en Israel. Con el gobierno actual tengo seriesísimas objeciones. En Benjamín Netanyahu, desde hace mucho tiempo, los 14 años que ha estado al frente, he tenido durísimas críticas y observaciones, pero hoy no se le puede pedir a Israel que se mantenga con los brazos cruzados. También es muy serio y absolutamente responsable separar con toda puntualidad lo que es el pueblo palestino, su derecho a tener un estado libre, con fronteras seguras y viviendo en paz de lo que es jamás. Un grupo terrorista, y así hay que decirlo, el propio Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha dicho con todas sus letras que jamás no representa al pueblo palestino, pero sin embargo, desde el año 2006 es jamás quien gobierna la franja de Gaza, hay que tomarlo en cuenta para saber qué ha sucedido en Gaza con un gobierno de 17 años de un grupo terrorista y cuál es el respeto que ese gobierno tiene a las libertades individuales y al libre desarrollo de la infancia. Hay que defender, sí, hay que cuidar los corredores humanitarios y evitar en todo lo posible la pérdida de vidas humanas. Pero Israel tiene no sólo el derecho, sino el deber de defenderse y defender a su población. Está entre Gaza, Hezbollah, ISIS e irán amenazando todos los días a una población que lo que quiere es vivir y desarrollarse en paz. Lo tengo que decir con todas sus letras, claro que hay un trauma, mil 400 personas asesinadas, no había sucedido una matanza de civiles judíos desde que terminó el holocausto, en donde murieron en efecto seis millones de judíos y un millón de ellos eran niños y fallecieron por el hecho de ser judíos. El 7 de octubre se repitió, entraron de casa en casa a matar niñas, mujeres, hombres por el hecho de ser judíos, no por una reivindicación, no por una lucha, por el hecho de ser judíos. Israel, antes de que hubiera reaccionado quizá, ya enfrentaba protestas en todo el mundo. Y creo que sí nos tenemos que hacer cargo de estas protestas, porque de criticar a las actitudes de un gobierno populista de derecha, como es el de Netanyahu, se pasa por una línea muy tenue a criticar a un Estado que en la mayor parte de su existencia ha estado gobernando por gobiernos progresistas que han buscado la paz incansablemente. Y de criticar a un Estado se pasa muy fácil a criticar a un pueblo. Y las muestras antisemitas hoy se ven y se viven en todo el mundo, en universidades, en espacios culturales. Hay que tener mucho cuidado, porque las comunidades judías no pueden ser objeto del odio que hoy priva en esas manifestaciones. Ojalá cuidemos en México que a la comunidad judía esto no le suceda, pero hemos estado muy cerca, como lo vimos el día de ayer en el Zócalo de nuestra ciudad, en que las manifestaciones en contra de un gobierno se convierten rápidamente en las agresiones hacia un pueblo. Yubal Harari, el historiador israelí, ha estado insistiendo en que debemos buscar todos quienes así puedan, quienes están menos involucrados emocionalmente en lo que ahí está pasando, en una solución, en una grieta pequeña, aunque sea, para tratar de encontrar la paz. Los países que quieren ayudar, y espero que ese sea el caso de México, debe ser muy cuidadoso en sus manifestaciones y en sus apoyos para poder ser factor de abrir ese pequeñito espacio para la paz. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar intensamente con el ex primer ministro, ex presidente que en paz descanse de Israel, Simón Pérez. Él combatió innumerables guerras desde la guerra de independencia. Él fue un soldado y le pregunté, presidente Pérez, ¿en qué momento usted empezó a pensar en la paz? Y me contestó siempre, nunca hubiéramos querido la guerra, ni defendernos, ni pelear, siempre hemos buscado la paz. Gracias. Muchas gracias, diputado Salomón Chertorvisky-Waldenberg.